Subiendo pa' abajo, bajando pa' arriba, perdiendo imperdibles que tú no querías Que a gusto en tu colchón, bañado en sudor Me encuentro a la luna que estaba dormida, estás no sonora Pregúntale al día qué vamos a hacer hoy, pa' darle color ¡Color! ¡Hey, Chipirón! Todos los días sale el sol, Chipirón Todos los días sale el sol, Chipirón Todos los días sale el sol ¡Hey, Chipirón! Todos los días sale el sol, Chipirón Todos los días sale el sol, Chipirón Todos los días sale el sol ¡Hey, Chipirón! Dame gatina aquí, comiendo chipirones, con los bombos, como tracos, señores ¡Ajá! ¡Otra tapita más! Soñando en tus bragas, perdiendo la vida Cruzando fronteras que no eran prohibidas Hagamos el amor, fluyamos tú y yo ¡Qué noche más corta, que nunca termina! ¡Qué ganas de verte, comerte la vida! ¡Y ya ha llegado el sol! ¡Chipirón! 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 ¡Calor! ¡Calor! ¡Hey, Chipirón! Todos los días sale el sol, Chipirón Todos los días sale el sol, Chipirón Tout-h�bros ¡Chipirón! Tuya el sol, Chipirón Todas las valtiones Todas lasavoastas Todas las llamadas Todas las que aparez Todas las números Todas las descartadas Gracias por ver el video.